Mundo, aquí vamos otra vez Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en esta sección que es Freak Projector Vamos a hablar de esta película animada del universo DC, Batman Hood O como la conocen en algunos lugares, Batman Silencio La dinámica de este video va a cambiar un poco porque saben que en Freak Projector siempre iniciamos hablando lo bueno de la película en general Pero esta vez va a ser un poquito diferente También si escuchan algunos ruidos son unos vecinos que están teniendo aquí al lado una fiesta tipo horchata Entonces si escuchan música o cosas así, son los vecinos con su horchata Bueno No se puede hablar de esta historia sin compararla con el cómic, es imposible O sea, Batman Hood cuando vimos el trailer mucho nos mojamos porque Vimos imágenes del cómic en este trailer y dijimos En la madre, Batman Hood va a ser adaptado a película animada dentro del universo animado de DC Hablar de Batman Hood es hablar de una de las mejores historias de Batman en la actualidad Como digo, una de las mejores, no es la mejor, no es lo mejor ni nada Es una de las mejores de la actualidad para muchas personas Tampoco creo que sea la mejor de la actualidad Pero si está al menos dentro del top 10 de mejores historias de la actualidad de Batman Es criticada en muchas ocasiones, a veces piensas que al final fue muy rápido Pero el cómic es este Es un desfile de fanservice, es un desfile de carta de amor a los fans de Batman Es una historia que engloba tantas cosas Una torre de Babel, la muerte en la familia, killing joke Varias cosas que van a pasar más adelante en ese momento en DC Que se está gestando el evento de Batman y Superman enemigos públicos Muchas cosas Y como digo es muy complicado hablar de la película separando el cómic Voy a decir algo Si eres purista del cómic Te voy a ahorrar el tiempo del video Si eres purista del cómic Si piensas que es perfecto Batman Hood en cómic Si crees que sería una aberración Que hicieran modificaciones, cambios Que cambien la adaptación Que no sea fiel la adaptación de la película al cómic Te recomiendo que no veas ni la película Y si quieres deja de ver el video Porque como adaptación falla en varias cosas No es una adaptación fiel Como que lo inspira, lo interpreta de su propia manera Y toma tu propio rumbo, toma tu propio camino No es una adaptación fiel al cómic Tampoco la considero una mala película del todo No es la peor película del universo animado DC Tampoco es la mejor Mucho menos es de las mejores películas del universo De todas las películas animadas de DC Tampoco está en el top de las mejores Pero no es una mala película tampoco Es una buena película que interpreta y adapta otras cosas a su manera Y eso es esta película Realmente no es una mala película Volviendo al cómic El cómic como digo es emblemático Si pueden, leanlo El arte de Jim Lee El guión de John Lowe Es increíble Porque aunque es criticado el guión Digo, toma mucho fanservice Toma muchos elementos de la mitología Toma del pozo de la mitología Le regresa cosas y crea su propia historia Su propia mitología Y eso Es genial en todos los sentidos Eso es fabuloso Esa es la magia de este cómic En cuanto a la película Tiene cosas buenas Como por ejemplo Que me gustaron más que el cómic Como por ejemplo A lo largo de esta reseña Voy a estar comparando cosas del cómic Y la película Así que si no has visto ni uno ni otro Igual Te recomiendo que las veas Antes de seguir Bombeando el tema Ya estaba en la nota Pero Nunca sabe más decir Esas veces Hay cosas que me gustó Como hizo la película Por ejemplo Me gustó Ahora si volviendo a la dinámica de esto Como hizo la película Para adaptar el romance De Batman y Catwoman Me gusta más en la película Que en el cómic O sea en el cómic No es mal llevado Pero como aquí que Se enfocan más En dejar claro Que tanto Gat Catwoman Bruce Elina Tienen Un cruce ahí El uno con el otro Se importan Se necesitan Como que Te das cuenta De la importancia En la vida del uno y el otro Y eso me gustó Me gustó más que en el cómic Las relaciones Al menos para mi Mejor llevadas Es Este Otro problema Otra cosa que me gustó Más bien Es Bueno ¿Cómo adapta El universo animado De DC? Ahorita El universo animado De DC Está haciendo Teniendo sus propias Películas Su propia línea La está siguiendo Y se adapta Y se adapta muy bien Al concepto Del universo animado De DC O sea Se adapta muy bien En ese sentido No hay quejas Es una buena película Del universo animado De DC Como digo No es la mejor película De DC animada Ni del universo De DC Tampoco es una mala película Es una buena película Animada Y se adapta muy bien O sea Funciona Se adapta muy bien A tomar elementos Contextos Del universo animado De DC De las películas Que están sacando ahorita Y los adapta bien No hay problema Y otra cosa Que me gusta Es Como digo La relación De Batman Y Catwoman La llevan muy bien Me gusta Eso Y El doblaje Siente una mejoría En la bien latino Siente una mejoría En el doblaje latino Enorme En un aspecto En el aspecto De Nightwing En ese sentido Si siento una mejoría También tengo una crítica Al mismo doblaje latino Pero bueno Eso ya es un poco más personal Lo voy a decir más adelante Y es este La voz que le hace Nightwing Que el actor Me parece que es el que hace La voz de Claren En latino Claren De la serie animada Claren Este Mejora Si siento Mucha de Dick Grayson Esta vez se siente Más Dick Grayson Como que el actor Le va cada vez Agarrando más el rollo A Nightwing Eso Me gustó Eso Si me gustó La animación No es mala O sea La animación Es buena Pero Es que ese es el Ahora sé que empiezan Unas comparaciones Es La animación El dibujo No es mala Está bien Es decente Está a buen nivel Está animada A nivel muy bien O sea Está muy bien animada Hay niños muy buenos El problema El problema radica En que Hablamos de Jim Lee Jim Lee Es un monstruo Dibujando O sea Jim Lee Es un monstruo Que dibuja Comics Como Sabrá Dios Como lo hace Como lo hace Pero dibuja Hermoso El hombre Y Es un monstruo Dibujando Y Es Casi Imposible Adaptar El estilo De Jim Lee A una animación O sea No es malo El dibujo No es tan mala Animación Pero Visualmente Comparada Con el cómic Si se queda atrás O sea El dibujo De Jim Lee Se lo come Porque Está cañón Jim Lee Es de esos autores Que está cañón Que Le siga Una animación El ritmo Tendría Que aumentarle Mucho A la producción En ese sentido No es mala La animación Pero Comparada Con el cómic Si se queda Un poquito atrás Y Bueno O sea Digo No es una mala Película Pero ahora si Ya viene La sección Que Me causa Un poco De golpe Con la película Que no me gustó Tanto Y son cosas Simples O sea No es mala La película Como digo Pero si Esperas una adaptación Fiel de De Hush No la vas a tener Digo Si eres purista Del cómic Y crees que se tuvo Que adaptar Fielmente No la vas a tener La película Tiene cosas Muy buenas Se desarrolla Muy bien Personajes Como Tommy Elliot Como Catwoman Como Bruce O sea Digo La relación De Batman Y Catwoman Es el fuerte Eso No tengo Duda Es lo mejor De la película Me gusta Lo que hacen Hasta cierto punto Con Tommy Elliot Porque No es el Quiz de los Comics Pero Tommy Elliot Me gusta El enfoque Que le dieron En este film Realmente Me gusta Porque Abordala Toma las ideas De Hush Pero Las reinterpreta A su manera Entonces Algo que me gusta Cuando Ahí viene un spoiler Matan a Tommy Elliot En la película Es definitivo Entonces Como que Aquí si se nota Los efectos Que tiene Batman En su vida Como A veces Siente ser Batman Una maldición Bruce Que si se ha Adaptado En varios Comics El mismo Comic de Hush Te lo toca Cuando matan Al que era Su mecánico Y que Le regresan La voz Y que Lo quitan La joroba Y puede caminar El güyo En el comic O sea Si es un personaje Que le tomas Cariño Que sabes Quien es Y te digo Tiene mucho Fanservice El comic Que es Fabuloso Y aquí Como que Te hacen Empatizar Con Tommy Elliot Y También Funge Un poco Así Entonces No se agarra Tanto De la mitología Para desarrollarte Un poco Lo que pasa Si También Les No es Hush No lo veo Del todo Mal Porque digo Lo desarrolla De esa manera Lo que Si creo Que me causa Problema Y no me agrado Tanto Fue Hay muchas escenas Que son Climax Que son Emblemáticas Voy a empezar Por la primera Que Me causó Un Problemón A la hora De adaptarla Su fuerte También Así como Es bueno Que se adaptó Bien Al Universo Animando ADC Esa también Es en parte Su debilidad El cómic Tiene un momento Clímax Que para mi Es La hostia Lo mejor Del cómic O sea La portada Creo que Se come La viñeta Pero aún así La viñeta Está genial Como la hace Jim Lee La narrativa Visual Como te lleva Hablo del momento Cuando En el cómic Bruce cree que Joker mató A Thomas Elliot Y en la animación Pasó algo parecido La diferencia Que en la animación Sientes No hay el peso No está La carga emocional No está El peso emocional De la escena No está Ese punto Que dices Oh El peso emocional Porque en el cómic Te narra Que para Batman Bruce Ya Está hasta La madre Fue la gota Que derramó El vaso De esto que hizo Joker Este Empieza a recordar La muerte de Jason El disparo de Bárbara Que mató A la esposa De Gordon Todas las muertes Que ha hecho el Joker Este Ya decidió Cruzar esa línea Batman va a matar Al Joker La escena es genial Porque ya Harley Quinn A intentar defenderlo Pero se la echa Llega Este Catwoman Para impedir Que Batman lo haga Batman Le da un golpe De la herida Que había recibido En el teatro A Catwoman Y la noquea Este Y ya noquea Todo el mundo Va a matar al Joker No tiene nadie Que lo para Llega Jim Y es el clímax Del cómic Lo ves y dices Es de los momentos Más fuertes Porque se agarra Muy bien De la mitología Y construye También el cómic Y la escena Hasta Jim le dice Oh por Dios Ya lo pensaste Ya lo vas a hacer Ya lo vas a matar O sea Ya no hay vuelta atrás Bruce va a matar Al Joker Pero es el mismo Gordon El que saca Bruce De ese Estado Berserker En ese momento Cuando le dice No lo hagas No lo hagas Yo no lo aprobaría Te vamos a casar Si te voy a tener Que atrapar Bla 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 Le empieza a saltar Y le dice Aunque El haya matado A mi esposa Le haya disparado A mi hija Y bla 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 Yo aún confío En la ley Yo sé que a veces La ley No es lo justo Y que a veces También te ha fallado Y que por ejemplo Tú sales A combatir El crimen Y Por eso Te dejo salir A combatir El crimen Le dice Gordon Porque Creo que la ley Te ha fallado En algún punto Y es hermoso Ese momento Porque Varios capítulos Atrás Este Bruce Mediterranean Metropolis Que Así como Perry White Que es un periodista De primera Me gusta ese detalle Sabe que a fuerza Clark es Superman Se lo Tiene que saber Y si Por lógica Y como te plantean Los cómics Como es Perry White Y me gusta esa visión En esta concepción De los personajes En el cómic Muy chido Que dice O sea Por entonces Tiene que saber Perry White Quien es este Clark Si suponen Que es el periodista Que dicen Que es Obvio Sabe Clark Que es Superman Y el mismo Reflexiona Dice Y así como Gordon Es un super Detectivo Tiene que saber A fuerza Que soy Batman O sea Y es genial Entendiendo eso Entiendes Sabes O sea Entiendes Todo ese Relaje O sea De la relación Gordon Batman Que Es uno De los puntos Fortes Para mi De la mitología De Batman O sea Su relación Con Alfred Su relación Con Gordon Que se rinca Muchas veces De la figura Paterna Moral De Batman Eso me gusta Si una Historia de Batman No cuenta Con ese elemento Para mi Creo que Va a muchos puntos Pero Eso me encanta De justo O sea Ese momento En el que Gordon Prácticamente Ve a Batman Como lo que es Sabe quien es Y todo Y le deja claro Tenemos que hacerlo De la forma Justa Y ya Batman Como que Recapacita Y lo deja O sea Es una escena Hermosa En el cómic Hermosa La película No puede agarrarse De la mitología Porque en el En el universo animado Se medio plantean Que puede estar Que pudo haber pasado Muerte en la familia Yo muchas veces Esperé una referencia Esperé quizás Que dijéramos Oh la próxima película Va a ser Red Hood Pero no Hay como que Unas mini referencias De repente En unos diálogos Pero no se queda Muy claro Si si lo hacen Para dejar claro Que si o no Falla Porque en la película Bad Girl O sea Camina Todavía Lo que pasa En Killing Joke Es en otro Universo animado Entonces no se En el Universo animado De estos De ese Actual Es en otro Universo Entonces Porque sale al principio Haciendo referencia A los New 52 Este Le quita el Algo Le quita el peso A la escena Le quita el peso De que Lo de Jason Lo de Bárbara La muerte De la esposa De Gordon O sea Le quita Peso Como te lo narra Jim Lee Como visualmente Como te lo escribe Joseph Loews Es espectacular En el cómic El clima De la escena Que para mi Es de ser En el cómic Y el mejor Momento Del cómic Sería en abajo Totalmente En la película Para mi Eso fue de Oh Es un golpe Duro Porque Fue algo Muy Este La escena Del funeral Está bien Pero Está en la Interactividad Como que retoma Un poco Pero si Para mi Fue un golpe De Oh Era Ahora Eso no me Gusto No me Gusto Definitivamente Era Si algo Tenías que adaptar Bien a fuerza Era eso O sea Eso Si algo Tenías que adaptar Al 100% Bien Era esa escena No quedó Otro punto Que creo que Le bajo Un poco De puntos A la película Es Siguiendo adelante Catwoman Es un poco Embrista En la película Prescindimos Como digo De personajes Como Tim Se resiente La falta De Tim Se resiente La falta De Jason Se resiente La falta De Contres De otros personajes Que hacen falta En el cómic Y Se siente un poco Embrista Catwoman No Tanto Embrista Negativo Pero si se siente De repente Como que Muchos fanservice Este Me hubiera encantado Ver la pelea De Lady Sheva Con Catwoman Pero No No la van a poner Porque Querían hacer Un personaje Fuerte Empoderado A Catwoman No queda Del todo Mal Como digo No me desagradó Como la visión Que tuvieron De Catwoman De repente La fuerzan Mucho Para hacer La heroína O que Hagan lo Correcto Pero bueno Esto va Para al final Darnos Este final Que no No me desagradó Como digo Me gustó Más como Termino Su relación Batman Y Catwoman En la película Pero Si siento Que Faltó Eso Otro punto Que creo Que Siento Que Se abuso Un poco En partes De que Es mucho Fanservice Para Catwoman Pero bueno Y faltaron Lo de los Robins Y Hablar De El Acertijo Por este cómic El Acertijo Se volvió Mi villano Favorito De los cómics Es Básicamente Es su plan Todo el tiempo Fue su plan Jugó Con Batman Jugó Con todos Este Hasta Batman Le pregunta ¿Cómo carajos Lo hiciste Con el Joker? Y se lo convencí Por lo de Jason Y de que Te lo íbamos Embarrar en la cara Y dijo que sí O sea El Acertijo Supo muy bien Cómo jugar Con todo mundo Todo lo que hizo O sea Para mí Por eso Se volvió De mis villanos Favoritos De Batman Porque digo Así se tiene que escribir Al Acertijo En los cómics Este El es pésimo Peleador Pero cuando se trata De manipulación De todo eso O sea Así se tendría que hacer Yo sé que ya después Este Como que lo nerfearon Que luego olvida La identidad de Batman Y todo Pero sí Este Aquí Se respetó Un poco La esencia Del Acertijo Del cómic Pero a la vez Como que Vale un poco Como que sí Como que no 50-50 Como con la de Catwoman 150-50 Este Igual con el Acertijo Siento que quedó 50-50 Se respeta Si fue su plan Y jugó muy bien Sus cartas Pero como que Queda de fuera Su obsesión loca Con los acertijos Que para mí Eso es genial Con el personal En conclusión Como digo Batman Who's No es una mala película Es este Una buena película En sí Está bien hecha Está bien animada La música Este El arte está bien Como digo Como compararlo Con el cómic Pierde Pero no es una mala película Porque reinterpreta El cómic se podría decir Entonces No es una mala película Tampoco es la peor Tampoco es la mejor Es una buena película Se pasa divertido El momento Si quizás No sabes mucho De Batman No sabes mucho De lo que es Este Está bien Que Empiezan con la película Si por el contrario Ya conoces más De la mitología De Batman Si ya sabes Un poco más Del personaje Histórias emblemáticas Como lo que es Muerta en la familia Torre de Babel Este Killing Joke Por el estilo Lee por favor Este Batman Hush Te va a encantar O sea Hay momentos Que me encantaron Algo que Algo que Si tengo que reconocerle Para no dejarla Así como Que mal La película Es este Me encanta En el momento En que la película Empiezan a Animar escenas Del cómic Amo cuando le cambian El traje Del Universo animado De Batman Al de Jim Lee Que es azul con gris Eso Lo amo En la película Me encanta Cuando van a pelear Batman y Superman Como que digo La película Se queda Sin el recurso De la mitología Del personaje Porque en el cómic Bruce se pelea Con Clark Usando el anillo Que le dio En Torre de Babel Tod le da Como que más Feeling a la escena Aquí Está más vistoso Está más visual Como los puños De Cristianita Que trae Pero No está mala La pelea Me gusta que al menos Adapten la frase Que es de las frases Que más me gustan De Batman Que es este Yo en el fondo No soy una buena persona Y claro que en el fondo Si es una buena persona Eso me encantó Mentiría Si no Como digo O sea Adapta bien algunas cosas Reinterpreta otras A su manera O sea No es una mala película Está bien Si No conoces mucho De Batman Y quieres empezar A empapar un poco más Del personaje Está bien Verla Y está divertida Como digo O sea Si considero Justo una de las mejores Historias de Batman De la actualidad Pero tampoco es Intragable La película Se disfruta mucho Ya digo Si tú eres purista Y todo eso No veas la película Creo que No es para ti Y No se me hizo Una mala película Está divertida Está avioneta La música Me gusta Como adaptar Ciertas cosas Y si Está buena No es una mala película Es disfrutar Bueno chicos Sin nada más Que agregar Creo que sería todo Este Soy el doctor Nos vemos La próxima vez Este Ya saben Síganos en redes sociales Este Golpeen el suscribirse Vayan al canal De Mad Manga Candy Studio Vayan al canal Del Pitchy Mouse Vayan Vayan por favor Aquí en la parte Donde está Más información Del video Con nuestros Suscriptores musicales Vayan a sus canales Déjenles un like Déjenles un comentario Porque su trabajo Hace que podamos Subir los videos así Y bueno Sin nada más Que agregar Hasta la próxima Mola